¿Qué onda? ¿Tadakuni no venía contigo? ¡Ah, chinga! ¿A mí me dijo que estaba contigo? Pues así me dijo que venía contigo No, pues si yo ni lo he visto No manches, hace un chingo de calor aquí Ah, mira, ahí está Tadakuni Qué raro, ¿por qué habrá tardado tan? ¡Eh! ¡A la madre! ¿Qué pasó, güey? ¡Ta! 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 ¡Respira, güey! ¡Le estás haciendo como el profesor jirafales! ¡El Tadakuni está! ¿Qué hace Tadakuni? ¿Eh? ¡Hijo de tu madre! ¿Te atreves a salir con una morra de verdad? ¿Mientras uno está aquí encerrado en esta prisión llamada escuela? Te voy a chingar por salir con una chica, Tadakuni ¿Con una chica? ¿Es de verdad? No lo puedo creer Cálmense, morros, hay que observar bien la situación Primero lo primero ¿La chica es de verdad? Pues hasta donde veo sí lo es A ver ¡Vamos todos a chingarnos a Tadakuni! ¿Qué onda Tadakuni? ¿Qué pecs, bro? Perdón por llegar tarde Es que ayer la pizza con piña me cayó mal No debía echarle salsa a Valentina Hoy hace un chingo de calor, ¿no crees? ¿Eh? Ah, sí, claro Creo Será mejor que le vayas rezando al de arriba, perro A ver, ya no entiendo nada ¿Podrías ponerlo en palabras sencillas, porfis? Omae Wamu ¿Disculpa? Creo que no escuché bien ¿Lo puedes repetir? Omae Wamu, Shindeiru ¿Nani? Ahora entiendes lo que está a punto de pasar, ¿verdad? Así que prepárate, cabrón Muchas gracias por acompañarme Si no fuera por tu ayuda, me hubiera perdido Descuida, no hay problema Si sigues más adelante, verás la estación del metro Pero si llegas a ver una botarga del Dr. Simi bailando, ya te pasaste Gracias ¡Sólo lo estaba acompañando! Lo supuse desde un principio ¿Qué les pasa a todos? Andan muy raros últimamente No, nada Pensábamos que ya tenías novia Pero ya confirmamos que te gusta el arroz con popote Ah, buen ¿Qué dijiste? ¿Cómo chingados terminamos así? Tengo miedo No quiero abrir los ojos Seguro se preguntarán por qué estos vatos están corriendo Bueno, pues todo comenzó Yo iba entrando tranquilamente a mi casa cuando vi a mi hermana Estaba ahí, sola Viendo la tele Y fue cuando se me ocurrió la grandiosa idea de decirle Oye, todos los fines de semana te la pasas encerrada, ¿verdad? ¿Por qué no sales con tu novio? Yo no sabía que se iba a enojar, güey Estudio que se iba a enojar, no seas pendejo No quiero ni mirar atrás Es más, ni abrir los ojos quiero Te vas a partir la madre si no los abres ¡Pártela! ¡No puede ser! ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Este movimiento lo vi en la lucha libre! ¡Al que voy, San Pedro! ¡Ay, güey! ¡Aquí huele a coca de piña! ¡Vámonos a la chingada! Lo perdí de vista Y terminé en un lugar donde hay muchas parejas Sabía que salir de casa no traería nada bueno Sé que no es mucho, pero... Puedo fingir ser tu novia hasta que lleguemos a casa ¡Pero que si bien pendejo! Este vato me salió norteño Necesito que me ayuden con algo, ojalá nos agüitan No vengas a decirnos cosas que no entendemos ¿Me van a ayudar o no? Pues cuéntanos, ¿qué es lo que sucede? Pues mis amigas dicen que estoy bien enana Me dicen que la vida que hermano está más grande que yo Y esa chingadera es un chaneque ¿Ustedes qué piensan? Están locas las morras Nosotros no nos fijamos en la estatura Digan las cosas chido, no me voy a enojar Sabemos que sí te enojarás, por eso no lo hacemos ¿En dónde está el presidente? Está en el otro salón, dijo que le hablaba a su mamá Iré a preguntarle a ver qué dice Este vato no se anda con mamadas Espérate tantito Te digo bien, morra No estás bajita Yo digo que sí estás alta Ya sé, vamos a jugar, adivina qué ¿Qué edad crees que tenga el vicepresidente? Pues unos 28, ¿no? Ah, espérate ¿En serio piensas que este vato tiene 28? ¿Por qué alguien de 28 estaría en la preparatoria? Pues que tiene Yo no le veo el problema La banda se confunde mucho Pero en realidad tengo 17 ¡A la chingada! ¿Eres más joven que yo? Te ves bien jodido, viejo No sigas, por favor Me duele Eso te pasa por desvelarte Bueno, ahora sí déjeme pasar Espérate Segunda pregunta Si Todoroki es mitad fuego y mitad hielo Entonces su huevo izquierdo está arrugado y el otro aguado Si es preguntas raras, güey Aunque si te pones a pensar Tendría sentido si estuviera un aguado Pero no sería posible Aunque... ¡30 minutos después! ¿Y a mí qué me importa cómo hacen los huevos de Todoroki, cabrón? Andan muy raros últimamente ¡Ey! ¿Qué pasó, morra? Hace mucho tiempo que no te veo por aquí ¿Qué te cuentas? Te voy a preguntar algo Y es algo muy serio A ver, dime ¿Tú crees que estoy enana? ¡Ya valió! A este paso le van a dar un trancazo A ver, mija Tú eres hermosa Por dentro y por fuera Y que nadie te diga lo contrario Te lo juro por diquito Maradona ¿Qué chingados te pasa, loco? Pues, ¿qué quieres que te diga, morra? ¿Qué onda? ¿Qué onda, perro? ¿Si viste que Bad Bunny salió en la WWE? Nel, estaba viendo Élite Che, serie fea, perro Pues es mejor que ver al Conejo Malo en la WWE Pero se la rifó, güey Eso fue porque no se topó con el Big Show Con un manazo de ese vato de esa pendeja al Conejo Malo No pidas imposibles, hermano Como sea Estas vacaciones estuvieron bien patas La mera verdad, güey Dan y Pex Ya se acabaron Así que pues a darle en el estudio, ¿no? ¿Pero no se les hace raro que solo hayamos llegado nosotros a la escuela? Ya casi son las 8 Tienes razón Hola, bienvenidos Tengo que darles un anuncio importante Al parecer me equivoqué en la fecha en las hojas que les di a su grupo Y pues resulta que las vacaciones se acaban hasta mañana Así que, ¡ahí los vidrios! ¡Regrese, mamonada! ¡Chíquense! A ver No entiendo por qué rayos estoy leyendo este libro Si ni siquiera me gusta leer Lo peor de todo es que no puedo leer con este viento ¿A quién se le ocurre ponerse a leer con este viento tan fuerte? No sé si soy o me hago pendejo Creo que ya se volvió a costumbre Estar tanto tiempo con otros babosas se te pega Pinche profe, nos dejó un chingo de tarea Y luego nos deja más tiempo en el salón de clases por culpa de un pendejo ¡Ugh! No puede ser ¿Ah? Creo que mejor me voy a la casa Nada más a mí se me ocurre hacer estas cosas raras No es como si por estar leyendo al aire libre Llega una chica y se me declare Espera, espera ¿Esto es real? ¿Qué sucede? He obtenido una clase de poder ¿Por qué justo cuando pensé en eso ella se sentó al lado mío? Y justo cerca de mí Es obvio que se me quiere declarar Calmado Tengo que tranquilizarme Tudo mucho que sea eso ¡Creo que sí es eso! ¿Ahora qué hago? Tengo que decir algo, ¿no? ¿Pero qué le digo? Para empezar, ¿por qué debería decir algo yo? Si ella fue la que vino a mí Pero no me puedo poner de mamón en estos momentos ¿Cuándo fue la última vez que se te acercó una morra así de la nada? Nunca me había pasado Así que hay que lanzarnos, papi ¡Dí algo! Con este aire quisiera hacer una narahualsa voladora Para caer en tu cara hermosa ¡Qué chingados acabo de decir! No sabía que hablar con una chica de verdad me pondría tan nervioso Supongo que no me escuchó Pero qué romántico eres Nunca nadie me había dicho eso ¡Sí me escuchó! Lo siento, morra La verdad, me rindo Esto está a otro nivel Pensé que esto era igual a los juegos en los que tienes citas con monas chinas 2D Pero estoy equivocado Así que ya le habla a la artillería pesada ¡Mi rescate está asegurado! ¡Ey, cuatro ojos! ¡Ya llegó uno! Levántate, no nos queda mucho tiempo La oscuridad se acerca y las personas llamadas Brian nos acechan ¡Huelco ridículo! ¿Por qué te pones a hablar cosas como personaje principal de un anime en estos momentos? ¡Ah, caray, ¿una chica? ¡Ay no, pero qué vergüenza! ¿Ya ves lo que se siente, mamón? ¡Qué buena frase! La voy a anotar en mi libreta ¡Esto no ayuda de nada! ¡Ey, perros! Esa voz, es el mero mero, nuestro líder, el Tadakuni ¡Oh, Tadakuni! ¡Ha llegado a rescatarnos! ¡Tú cállate, no ayudas en nada! Tengo que decirles que... Aquí viene, la frase que nos salvará a todos ¡Hay desconto en el supermercado! ¡El plátano Chiapas está a solo 3.90 el kilo! ¡No, ya es un baboso! ¿Qué? ¡Ah, al parecer escribió una novela! ¡Ah, no le haces eso! ¡Ah, dámelo, qué vergüenza! Al parecer trata de un vato raro Que está obsesionado con leer libros cuando hay mucho viento Tanto viento que cuando llega mucho de golpe La escena se pone en cámara lenta y suena una canción de fondo ¡Esa es demasiada coincidencia que da miedo! Rolando el día a la derecha Es una bomba de estilo prende la mecha No hay tanto lío si la cosa está bien hecha Andamos sobre la cosecha Rolando el día a la derecha ¡Gracias! Gracias.